Gracias, gracias Presidente. Me da la impresión de que aquí hay un capricho de por medio, porque yo realmente no puedo entender que estemos hablando hace muchísimo tiempo. Se trata de 2 mil millones de guaraníes para el Ministerio que tiene menos presupuesto. Es prácticamente nada. Y estamos hablando de una cuestión de coherencia. ¿Cómo puede ser que nos pasamos aprobando leyes para declarar la emergencia en materia de violencia contra la mujer, de feminicidios? Y después cuando se trata de hablar en serio, que es cuando se trata de aportar los recursos, los recursos para combatir estos problemas, resulta que aparentemente hay una orden. Y el Parlamento, que es la autoridad que finalmente tiene que aprobar el presupuesto, resulta que no puede debatir. Porque no nos podemos salir de la línea de lo que dijeron unos cuantos burócratas en el Poder Ejecutivo. Burócratas que, por cierto, se pasan hablando de que la prioridad es la seguridad, de que la prioridad es la mujer, la protección de la mujer, la familia, la niñez. ¿Y cómo se le protege? ¿Cómo formulamos una política de seguridad para la mujer si no tenemos un Ministerio de la Mujer fortalecido? Yo les puedo decir, me tocó trabajar el tema de seguridad, y el Ministerio del Interior trabaja con el Ministerio de la Mujer en materia de seguridad. ¿O cómo se va a formular una política eficiente en materia de seguridad para las mujeres? Está bien. El gobierno nos manda, el Ejecutivo nos manda un proyecto deficiente, un proyecto que nos previó nutrición, que ahora se corrigió acá muy parcialmente, y que no es coherente con las prioridades que se trazan de apoyar a la familia, a las mujeres, a los niños. Y no es que no hay dinero, es mentira que no hay dinero. Si estuviéramos, hubo 200 mil millones de guaraníes, hubo para cumplir un compromiso político de Santiago Peña con un sector del funcionariado público. Bueno, 200 mil millones de guaraníes. Que no se habló antes con el Congreso. Nadie vino a preguntarle al Congreso si nosotros íbamos a aprobar ese aumento salarial. Esos son 200 mil millones de guaraníes que se van a repetir y repetir y repetir. Así que si hubo para eso, tiene que haber 2 mil millones para gastos mínimos que fueron explicados acá por las colegas. Y las modificaciones que está haciendo la Cámara de Senadores al presupuesto, del Congreso en general al presupuesto, son mínimas. Son mínimas. Como autoridad, como autoridad constitucional que aprueba el presupuesto, competencia que tiene siglos de tradición en el derecho parlamentario, estamos siendo sumamente deferentes con el Poder Ejecutivo, con la burocracia del Poder Ejecutivo. Prácticamente estamos votando lo que nos mandaron. Cuando el Congreso tiene mayores facultades para redireccionar recursos, y eso, repito, es una tradición en derecho parlamentario de siglos. Y son mínimos. Pocos millones, pocos millones de dólares lo que está alterando el presupuesto, y no se está alterando la estimación de ingresos. Sería una gran incoherencia que no se vote hoy, que no se vote esta ampliación, esta reprogramación que piden las colegas. No creo que no haya recursos de otras instituciones que no puedan ser redireccionados. Sería una incoherencia de nuestra parte con todas las leyes que hemos aprobado, donde le responsabilizamos al Ministerio de la Mujer, y ahora no le estamos dando los recursos que necesitan. Y sería una gran incoherencia para un gobierno que se pasó toda la campaña electoral hablando de la familia, la niñez y la vida. Con estas palabras, también, mi apoyo a la propuesta de las colegas, Presidente. Gracias. Gracias.